Una lágrima rodó y alguien fuerte se dobló Yo que nunca había perdido, yo que siempre había ganado Nunca olvidaré esa tarde, que lloré como un cobarde A los pies de Jesucristo, delante de tanta gente Si ante él no hay valientes, es un ser sabio Él es fuerte y omnipotente Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con tu ser, ayeres en los vientos Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con tu ser, ayeres en los vientos Te traigo aquí, muy dentro Antes mi vida era incierta Hasta que llamo a mi puerta Me colgó con su ternura Me sacó de la basura Este gozo que yo siento Nadie me lo robará Del amado de mi parte Nadie me arrebatará Nunca de él no hay valientes, es un ser sabio Él es fuerte y omnipotente Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con tu ser, ayeres en los vientos Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con tu ser, ayeres en los vientos Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Renacimiento, corazón, siento que arde por dentro Desde el día en que tuviste un encuentro Con el ser, ayeres en los vientos Con el ser, ayeres en los vientos Y le traigo aquí Aquí, aquí, muy dentro Ayeres en los vientos